¿Lo pudimos ver? ¿Lo pudimos ver? Vamos a ver este ¿Eso sí es todo? ¿Demasiado éxito? Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida en el canal, una vez más, a esta serie llamada Dragon Ball FighterZ. Y bueno amigos, vamos a continuar. Y bueno amigos, estamos aquí ya en la selección de personaje. El capítulo pasado les enseñé el otro poder de Goku, Giti. Y nos quedamos hasta aquí, hasta Gohan, este adulto. La verdad es que llamó a Goten su poder bastante bien. Me gustó más este de Goten. Bueno, ahora toca con Trunks. Tengo mi Philip Banner. Tengo con Vegeta. Y vamos con este Goku. Ok. Ahora vamos, nos toca hacer... Ahora vamos con número 18. Zen. Y vamos con este. La verdad es que no conozco. El mapa. ¿Qué mapa podemos jugar? A ver, me gusta esta ciudad. Ciudad este. Ok. Vamos a ver con quien Trunks. Android Day número 18. Vegeta, Super Saiyan con Cell. Y Goku Ultra Instinto con... ¿Qué? ¿Ketla? ¿Ketla? Perdónenme, es que la verdad yo no conozco. Esos ya son de los nuevos. Yo ya no... Les digo, yo me quedé hasta... Hasta el Z. Vamos a tratar de hacer los poderes de todos. Todos los combos. A ver. Uff. So we're up against this guy, huh? It's been a while Trunks. Wow. Vamos. Ok. Vamos, vamos. Ok. Ok. Hola. Estuvo bueno, estuvo bueno. Vamos a seguir haciendo combos Maldito No te lo perdonaré Ok, si estuvo bueno así A ver, vamos a ver Ok, déjame en paz Déjame de cargar Ok, ya que me está dando chance Vamos a ver Si puedo Ok, estuvo bueno, estuvo bueno Ah, no puede ser Ahí está, la agarré Wow Estuvo buenísimo eso Ese Trunks estuvo ¿Me va a matar? Me mató Pero si logramos ver el poder A ver Digo que podamos Lograr ver el poder de este Al menos que los deje No, vamos a ver El combo normal Ok Combo normal Ok Hola, combo Uy No cabe duda que es un estúpido Combo especial Ok Estuvo bueno Hola, combo especial Super especial Vamos Estuvo buenísimo Mi corazón Buenísimo 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 Ok Está Abatido Si logramos ver el poder Los dos A la primera Vamos a ver Otra vez Ok Vamos a cambiar de personaje Vamos a tratar de hacer el combo con él Ok Uy Me lo pido No puede ser Ahí está Vamos a tratar de hacer El poder normal No Se va a morir No importa Tenemos otro Número 19 Quiero mover 13 No A ver Dale Uy Me to No me dio A ver Vamos a ver Ahí está Lo pudimos ver Lo pudimos ver Vamos a ver este Eso es todo Demasiado épico Y lo logré Ya terminé Oh bravo Muchas felicidades Señor Logramos ver Todo Pero vamos a hacer La revancha Revancha Estuvieron bien Estuvo bueno No me gustó Más el del Goku La verdad Vamos a Ok 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 Relájate Maldito No te lo perdonaré Pues Trunks No me gustó Mucho Pero si estuvo Están buenos Sus combos La verdad Uy Vale vale Ok ok Dale No importa Vamos a cambiar El personaje También Vegeta También Rufo Que mujer tan vulgán Que me maten Uy no Hablé demasiado Ok Vamos a volver Hacer el Uy no Vamos a volver a hacer Este Quero Que es Hacerla Ok Nadie toca a mi ¡Bulva! Cambiamos de pasar a ver Ok Vamos, vamos ¡Dale! Ponte verga Ok, no quiere morir, entonces tiene que morir por la buena Me encantó este Me encantó demasiado, vean Sin duda alguna La forma completa Del único instinto ¿Qué? ¿Qué? Normal Uy Me está dando Ok, vamos Ok, eso estuvo bueno Uy, ¿qué pasa? Uy Estuvo buenísimo Ok, ok, aquí no importa, no importa Uf, me dio Ok, vamos a... Ahí está Dálgate Ok, el último Vamos a ver, vamos a ver si podemos acabarlo con un final destructivo Vamos a ver No No No, 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 no puedo No puedo Ahí está Con ese Adiós Ahí está Wow Final destructivo Buenísimo Bueno, pudimos ver todos los combos Realmente me sorprendo que lo haya hecho rápido a la primera Pero amigos, lo vamos a dejar hasta aquí Espero que haya sido de su agrado este video Si es así amigos, suscríbanse, dejen su like Activen la campanita para que YouTube les notifique cuando digo su nuevo video Y bueno amigos, sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Álvarez Y nos vemos hasta la próxima y buena suerte ¡Gracias!